No me hagas, jajaja, es estúpido, no te vueles de mi, es el suyo Solo se nos adelantó hasta allá, en el reino de Dios, de parte de toda la banda de los cuatro fantásticos Desde la urbe de hierro, crucito, el indomable Muchas gracias, te agradezco Está para mi cuñado Adolfo González Benítez, dice, puro Santa Cruz Tiempo, te perdono, hasta la vista Jessica, cuídese, chau chau Pues muy francamente tú a mí me dijiste Terminemos, no conviene Yo te quiero, tú también me quieres Tarde pero seguro, tú Un casado, yo soltera Y un hogar ahí de por medio, qué problema Recuerda que el amor El amor es amor y no obligación Y este amor por ti fue sincero Y que todavía te quiero El amor es amor El amor no es obligación, ¿ok? Que te quede claro Por tu esposa Hija de Toña Ahí va Piensa que más bien yo soy Muy poca cosa Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes amigo Tanque Por tu familia Hoy no más Que te quiero Yo te quiero Por hoy y por siempre Para mi cuñado Adolfo González Benítez Lo mejor yo me Y a mí para Minerva Salas Juárez Mi prima Como dice Hasta luego Buena suerte En tu hogar están tus hijos Que te quieren Dice por aquí Gracias Cruzito Por los saluditos Para la parcerita Alencia de Colombia A todos Chao A la vista Corina de Medellín Me despido Ahí le esperamos Cualquier otro día ¿Ok? Yo no te quiero ¿Qué será Hasta la muerte? ¡Vaya, vaya! Estás en sintonía De nada más y nada menos Que es Sonido Foris El que alegra tus mañanas Escúchalo A través de www.sonideros.tv La red que te conecta Y ahora nos vamos Con el